Soy un suspiro en el universo, chispa que late en un fuego inmenso La nada o el todo, finito o eterno, un cuerpo que vibra al son del silencio El sueño de alguien, reacción de un momento, la suma de tantos seres de otros tiempos La calma, la furia, todo llevo dentro, mil soles, mil lunas, mil monos corriendo Y arrastro la marca de sentirme humano, y arrastro en mi alma un karma manoseado Arrastro una deuda de plata y pecado, debo por algo que no he comprado Soy uno más, otro de los estafados, polvo de estrella que ha sido enjaulado Hijo del fuego, del viento y la tierra, hijo del agua, hijo de las piedras Heredero del tiempo, dueño del presente, creador del camino que ante mi aparece Soy lo que soy, aunque no sepa muy bien que es Y me perderé en el silencio que da la respuesta que nadie pregunta Y beberé la savia de todas las cosas que me hacen bien Y renaceré como un cardo entre las piedras Y comprenderé que nada tiene fin Soy un suspiro en el universo, chispa que late en un fuego inmenso La nada o el todo, finito o eterno Un cuerpo que vibra al son del silencio Y el sueño de alguien, reacción de un momento La suma de tantos seres de otros tiempos La calma, la furia, todo llevo dentro Mil soles, mil lunas, mil monos corriendo Y arrastro la marca de sentirme humano Y arrastro en mi alma un karma manoseado Arrastro una deuda de plata y pecado Debo por algo que no he comprado Y soy uno más otro de los estafados Polvo de estrella que ha sido encaulado Hijo del fuego, del viento y la tierra Hijo del agua, hijo de las piedras Heredero del tiempo, dueño del presente Creador del camino que antes me aparece Soy lo que soy, aunque no sepa muy bien qué es Y me perderé en el silencio que da la respuesta Que nadie pregunta Y beberé la savia de todas las cosas que me hacen bien Y renaceré como un cardo entre las piedras Y comprenderé que nada tiene fin Lai, lara, lai, 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 la, lai, lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, la Lai, lai, la, lai, la, lai